Porque la gente está acostumbrada a venir a una iglesia para que le resuelvan los problemas Mira que bonito Pero tenemos que enseñarle a la gente a buscar a Dios A depender de Dios A rendirse ante Dios Que si ellos quieren un cambio de verdad Dios lo puede hacer Si ellos lo buscan Porque algunos vienen a la iglesia Porque quieren resolver un problema familiar Mucha gente de eso viene Hay gente, otros vienen porque tienen un hijo en las drogas Otros vienen porque tienen un familiar enfermo Vengo para que vayan y oren por él al hospital Otros vienen porque una hija sufre de convulsiones Otros vienen porque su matrimonio ya está perdido Otros porque no consiguen trabajo Otros porque tienen un ser querido en la cárcel Otros porque todo le sale mal en la vida Y otros porque ya no saben a donde acudir Pero generalmente la gente viene a una iglesia A resolver o a que le resuelvan sus problemas humanos Muy poca gente viene a buscar a Dios Pastor entonces pero como está eso Si la iglesia es como un hospital Si pero para allá voy Si porque la gente quiere venir a que le resuelvan sus problemas Y usted líder y yo tenemos que enseñar a este pueblo A buscar a Dios O sea ellos vienen Resuélvame el problema Y hay líderes que son mandaderos de la gente Cuando usted está para enseñarles a buscar A depender A rendirse ante Dios Y el Señor me decía Dile a esta gente O sea el Señor te dice Mira Dios te va a resolver todo Escucha esto Diga gloria a Dios Dios te va a resolver todo Lo que mencioné Tiene problemas familiares Dios lo va a resolver Un hijo de las drogas Dios lo va a libertar No consigues trabajo Dios te va a dar trabajo Alguien en la cárcel Dios lo va a sacar Todo te sale mal Todo te saldrá bien No sabes a donde ir Ven a Cristo Él te espera con los brazos abiertos Mi matrimonio está destruido Él lo va a restaurar O sea Dios te dice Dios te dice Te voy a resolver todo Pero primero Busca el reino de Dios Oh my God Se arrugó la cara Se arrugó la cara Dios dice Yo te voy a resolver Todo problema Que tú tengas humano Porque Dios No tiene problemas Dios tiene respuestas Soluciones A cada problema Del ser humano Cuanto queremos Que Dios nos resuelva El problema Yo quiero que Dios Me resuelva El problema Pero Dios te dice Pero primero Busca el reino de Dios Y su justicia Primero busca Las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra del Padre Eso es lo más importante Eso es lo primordial Buscar el reino de Dios Oh my God Lo más importante Es venir A buscar a Dios Acercarte a Dios Entregarte a Dios Rendirte a Dios Realmente reconocerlo Que lo necesitas Eso es lo más importante Y Él te garantiza Que Él te va a ayudar A resolver todo Lo que tú necesitas Alguien que gane Esta palabra Hoy Dios se te presenta Como el que te va a ayudar A resolver todo Pero Pastor Mi matrimonio Si usted supiera Él es experto En restaurar Él es experto En poner amor Donde había odio En unir Lo que estaba dividido Pero te dice Busca Primeramente El reino de Él Y su justicia ¡Gracias!